FAMENCO ¡Vale! Ni menos Tú Porque tú te ves bonita Tú te pones orgullosa Vente, Missiana Juana Vente, Missiana Missiana Juana Vente, Missiana Missiana Juana que yo te quiero Vente Missiana Juana Vente, Missiana Missiana Juana Vente Missiana Missiana Juana Que yo te quiero El cristal cuando se empaña Se limpia y vuelve a brillar Ni más ni menos, ni más ni menos La honra de una mocita Se mancha y no brilla más Se mancha y no brilla más Cuando un hombre se la quita Ni más ni menos, ni más ni menos El cristal cuando se empaña Se limpia y vuelve a brillar Vente misiana Juana Vente misiana, misiana Juana Vente misiana, misiana Juana Que yo te quiero Vente misiana Juana Vente misiana, misiana Juana Vente misiana, misiana Juana Que yo te quiero No abuses de mi bondad Porque sabes que te quiero Ni más ni menos, ni más ni menos No abuses, no abuses niña Porque sabes que soy bueno No abuses de mi nobleza Porque soy un buen gitano Ni más ni menos, ni más ni menos No abuses, no abuses niña Porque te dejo y me marcho Vente misiana Juana Vente misiana, misiana Juana Vente misiana, misiana Juana Que yo te quiero Vente misiana Juana Vente misiana, misiana Juana Vente misiana, misiana Juana Que yo te quiero Vente misiana Juana 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 Vente misiana Juana